¿Cómo quiere que veas? Que te va a mostrar algo, pues. Claro, te quiero mostrar algo, pues. Seguí, seguí. No tengo... Ya veo que me está un gol. No, hombre. Bueno, acá llegamos a la puerta. Al escalón. Suba un piecito. Un pie. En el escalón. Más arriba. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Date vuelta acá, sí. Atrás tú. Mira, acá tenés la mesa. Sí. Tenés la mesa, sentate acá. Ahí está. ¿Me arrastraste? No, 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 no. Deje, eso no nomás. Quédate ahí. Vos quedate ahí. ¿Qué estarán haciendo? Pará. Vos caldarte. Y los críos, ¿qué ni se hacen? Los tengo multados. Ah. Vos quedate ahí. Ya. ¿Ah? Pará, pues. Pará. Tenga paciencia. Esperó tanto. Quédate quieta, Mía. Mía. No puede hablar. No, no puede hablar. Se tienen con una cinta en la boca. Y se quedan todos silenciosos. Bueno, yo ahora te voy a sacar la venda. Ah. No, no puede hablar. No. 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 Ah. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Más vieja! ¡Gracias! Y bueno, aquí no tenemos que poner... ¡La pandemia me trajo! ¡Gracias! 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 Bueno, déjame a mí, madre. ¡Gracias! 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 Yo decía a la mami que no le vaya a dar... ¡Por eso lloraste y electro a aquellas! ¡Llévate la patilla! yo no lo voy a dar , media pasijilas! ¡Espera quitarle!